Se llegó lo que todos estaban esperando, guanatú.sb, ahí encontrarás lo mejor de los artistas del Salvador. Esta plataforma que ha sido creada por la prensa gráfica y a gozar para que usted pueda disfrutar de todos los videos musicales de los artistas salvadoreños. También los contenidos y los quehaceres, las actividades artísticas de cada uno de ellos, así que conéctate a guanatú.sb.